Oye, llegaron las ladies con ese hombre que le dicen el mago, ja, que tú no sabes quién es, es el mismísimo David Calzado Mami Freddy Callan con Charan de abanera, con Caribe que es el chuli, si no te gusta lo que digo mami, entonces sale a jeje Somos las mujeres que venimos mal dentro, tranquilo con el yuki, que está sucia adentro No te imaginas lo que te está perdiendo, tranquilo con el yuki, que la estoy viviendo Somos los sombreros que te llamo el mando, tranquila con el yuki, que te está formando Con tu nombre con el portal que yo ando, tranquila con el yuki, que vengo arrasando Sé, que te toca mi cartulina, que me vigilaste desde la esquina, cuando me ves, te ves gordina, que suba la minirubina Sé, que te tengo con copia loco, que te risco y te provoco, que te sufre si no te toco, que te rompo el toco Desde que empezó este tema, estás queriéndome asistir, que me estoy pretendiendo entre que no voy a aguantar Te aclaro, dudo que tú puedas soportar, uno noventa, veinticapos, veintiuno horizontal Mami, tira la cojalla, cuando todo es un aliado, no estoy quedado en la batalla Mami, tira la cojalla, desde el primer round que estás muerta, eso me falla Somos las mujeres que ven y vuelva al viento, tranquilo con el yuki, que estás sucediendo Tú lo que camina, lo que te estás perdiendo, tranquilo con el yuki, que la estoy viviendo Sube Somos los hombres, los que están enamorando, tranquila con el yuki, que te estás formando Con tu nombre con el portal que yo ando, tranquila con el yuki, que vengo arrasando Dime que para ti soy especial, que te seduce mi caminar Que no vas a portarte mal, tranquila mujer, que te vas a enamorar Dime que vas a hacer lo que te pida, que no tienes otra salida Que no tienes otra salida, que soy la mujer de tu vida Maledeta, mami, tira la cojalla, que vengo echándote pila Tú dices que no, pero me vacila, rímel de la mujer me hace fila Tú sabes que yo soy el cabalga viva Y eso que tú dices de boca pa' afuera, deje el orgullo, deje la muela Y no juegues con candela, oye si dime con otra, pa' que te duela Alokuniyuki, alokuniyuki Que rico En ese rato te estoy echando el yuki Alokuniyuki, alokuniyuki Mirá que está tan rico, mirá que está tan cuqui Alokuniyuki, alokuniyuki Que bueno Que lo quito por hacerte el chubuqui Alokuniyuki, alokuniyuki Y lo que va pa' divertir una Suzuki Alokuniyuki, alokuniyuki En ese rato te estoy echando el yuki Alokuniyuki, alokuniyuki Estoy loquito por hacerte el chubuqui Alokuniyuki, alokuniyuki Y lo que va pa' arriba tiene una Suzuki Sabes que yo no quiero riñar Yo no quiero debate Pero si tú estás pa' combatir, camina Entonces vamos pa' combate No pidas demencia Relájate y camina Porque China te la pongo en La Habana Y La Habana te la pongo en China No pidas demencia Relájate y camina Porque China te la pongo en La Habana Y La Habana te la pongo en China No pidas demencia Relájate y camina Y China te la pongo en La Habana Y La Habana te la pongo en China Oye, por ahí Playa, playa, piscina, piscina Y lo demás te la imagina, camina Porque China te la pongo en La Habana Y La Habana te la pongo en China Oye, me gusta tu combinación De loquita, de sexy, de fina, bambina Porque China te la pongo en La Habana Y La Habana te la pongo en China Oye, que tú dices Si te pones asesino Yo me la voto de asesina Y La Habana te la pongo en La Habana Y La Habana te la pongo en China Oye, por ahí, yuti Esto es ajedete Vamos a comer que te emprende Y yo pregunto ¿Dónde está el billete? Ay, dale, saca, saca Ay, dale, mete, mete Voy a por ahí, yuti Esto es ajedete Vamos a comer que te emprende Y yo pregunto ¿Dónde está el billete? Ay, dale, saca, saca Ay, dale, mete, mete Voy a por ahí, yuti Esto es ajedete Vamos a comer que te espero en este empleo Ay, cheque, cheque Cuando terminemos el cuareque Mamita, nos vamos pa' mi gabinete Oye, yuti Esto es ajedete Vamos a comer que te espero en este empleo Preparado Y como dicen los mambices A la caja, a machete Oye, estamos no ya de estas historias Que nosotras somos más sabrosas que las zanahorias Y lo que te hice ayer Seguro va a quedar en tu memoria Me gusta Las mujeres son a su manera Y ese es su maletín Sí, sí Y si no me crees a mí Pregúntale a Juni O a Tibi Mami, Freddy y Cayanco Y Caribe queja Y David con la bandera Celula Music Corre que se soltaron las fieras Pregúntale a Juni